la verdad es que hemos visto bastantes coches frikis en este salón raros de verdad y como sabemos que tú también eres un poquito friki te traemos los tres coches más raritos de este salón si el range rover normal te parecía un poquito pequeño tranquilo aquí tienes este clase en range robert con un metro más de longitud y un blindaje acorde a lo que quiera cliente por eso si los malos te van a hacer pupita tranquilo que con este ni te van a tocar porque fíjate en todo lo que aguanta en el puesto número 2 de nuestro ranking de frikis tenemos el coche de steve urkel te acuerdas de la serie cosas de casa a no era muy joven bueno por da igual porque este micro lino fácil recupera el espíritu de aquel bmw y z ahora con un coche un micro coche mejor dicho eléctrico y que alcanza los 90 kilómetros por hora por 12.000 euros entrarás por la puerta grande en el puesto número uno de nuestro ranking friki este kite un buggy eléctrico y muy muy divertido está realizado por el instituto europeo de diseño con sede en turín en colaboración con hyundai que es lo mejor que tiene pues este jet ski que lo coges y te vas al agua directamente con él además tiene cuatro motores eléctricos uno en cada rueda como debe ser así desde luego la playa la ves de otra forma y 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